Estamos la semana con unas imágenes realmente impresionantes que nos llegan desde el norte de nuestro país, desde Piura, las 15 horas continuas de lluvia han provocado el desborde del río Piura hoy por la mañana. La descarga del caudal del río Piura es comparable, atención, con la del río Amazonas. Alcanzó hoy los 3.468 metros cúbicos por segundo. Para que tengan una idea, el río Rimac ha descargado 80 metros cúbicos por segundo en su momento más crítico. El río ha llegado a inundar nuevas zonas que no habían sido afectadas en días anteriores. Incluso ha llegado hasta la plaza de armas, urbanizaciones enteras y centros comerciales están totalmente inundados. El nivel del agua en Posada, véalo, cubre aproximadamente el 80 del cuerpo de una persona en pie. Incluso hasta los bomberos han tenido que llegar, las fuerzas armadas, ayudar a la gente de estos lugares. El nivel del agua en Posada en las calles es tan alto, como les comentaba, que la gente ha tenido que nadar para poder huir. En Catacaos, por ejemplo, cientos de vecinos han tenido que abandonar la ciudad. Algunos incluso están a esta hora en los techos de sus casas esperando que la ayuda llegue. El ministro Nieto ha asegurado que esa ayuda ya está en camino. Métete la cochera.